Aida Garifullina, Kazán, 1987, era hasta hace unos días una joven desconocida fuera de Rusia. Sin embargo, su actuación en la ceremonia de inauguración del Mundial de Fútbol que se celebra en su país. La ha puesto en el foco de atención más allá de las fronteras rusas. La soprano rusa comenzó desde muy joven a interesarse por la música, recibiendo lecciones desde muy pequeña hasta que a los 18 años ingresó en la Universidad de Música Nuremberg. Su formación continuó pero no fue hasta 2014 cuando adquirió gran popularidad tras ganar Operalia. Se trata de una conocida y prestigiosa competición musical internacional para jóvenes cantantes de ópera que se celebra cada año y fue fundada por Plácido Domingo. Tras su éxito en Operalia, Aida Garifullina recibió una invitación para unirse a la ópera estatal de Viena, donde trabaja actualmente, además de un contrato con el legendario sello discográfico británico Deca Classics. En el momento que se conoció que la cantante actuaría en la inauguración del Mundial, ella misma señaló su emoción expresando que nunca había imaginado participar en una fiesta así. Garifullina ya ha compartido con sus seguidores de Instagram algunos momentos durante los días previos a la ceremonia como varios vídeos, junto a Robbie Williams o desde el césped del estadio donde tendrá lugar su actuación. La ceremonia de inauguración del Mundial de Rusia 2018, comenzará alrededor de las 16. 30 horas de este jueves 14 de junio, la ceremonia de apertura tendrá un formato ligeramente diferente en comparación con las ediciones anteriores del torneo, informa Europa Press. Esta vez, se centrará en actos musicales y tendrá lugar mucho más cerca del inicio del partido inaugural que enfrentará a las 17 horas a la selección local, Rusia, y Arabia Saudí. Ambas pertenecientes al grupo adjunto a Aida Gafirullina estará sobre el césped del Estadio Luzniki de Moscú el músico Robbie Williams y el exfutbolista brasileño Ronaldo. Gracias por ver el video.